Ahora sí, vení volando que Tres Cruces te da un Frisbee re piola Si tengo seis envases, un Frisbee yo me llevo Vos, que sos un fan de bienísima, cambiás seis envases vacíos en cualquier centro de promoción de Tres Cruces Y llévate un Frisbee Llévate un Frisbee Vení, apurate Bienísima idea, de Tres Cruces